Esta es la situación sobre la ruta 13, el incendio producido en la zona del basural. Así trabajan incansablemente en la zona los bomberos voluntarios de la ciudad de Luque y de la ciudad de Villa del Rosario. Como veremos, todavía no se han podido extinguir del todo las llamas. El fuego se expande cada vez más por causa del viento. Las llamas están controladas, pero el humo sigue siendo espeso. Aún así, la ruta 13 está habilitada de una sola mano para el paso de los vehículos. El jefe de bomberos de la ciudad de Villa del Rosario nos advirtió que tienen para una hora más de trabajo.